Alberto Acosta, con nosotros. Un gusto tenerlo aquí. Le saluda a Juan Javier Benedetti. Bienvenido, Alberto. Adelante, Pocho. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Sí, bueno. Su análisis economista Acosta sobre el dilema que plantea la consulta del Yasuní, uno de los ecosistemas más privilegiados del mundo. Hace unos minutos informaba aquí un pronunciamiento de Lopet que vamos a necesitar petróleo cada vez en más cantidades hasta por lo menos el año 2045. Y aquí, en cambio, se lo quiere dejar bajo tierra. Es lamentable y absolutamente irresponsable la decisión que se está queriendo tomar. La Corte Constitucional, aquí hay varios temas. Primero, la decisión de la Corte. La Corte va en contra de la seguridad jurídica porque, a pesar de que han pasado 10 años, hace 10 años la consulta era distinta. Hace 10 años no había producción en ese bloque. Ahora es el cuarto bloque petrolero del país. Y, sin embargo, la Corte obvia ese detalle que se han hecho 1.900 millones de dólares en inversiones y dice que siga la consulta. Con eso, lo que está sentando primero es un precedente nefasto. Ninguna inversión en el país está segura porque el día de mañana se puede hacer una consulta con este mismo precedente y eliminar cualquier actividad, no importa si ha invertido o no. El día de mañana puede ser el sector camaronero, puede ser el sector bananero, cualquier sector. Se hace la consulta y se elimina esa actividad. Es un precedente nefasto para la inversión. Segundo, hay un tema también aquí de todo lo que se ha invertido y lo que se pierde. Son 1.900 millones de dólares que se van a la basura. Esos lujos que solamente un país pobre se puede dar. Además, hay que invertir 450 millones de dólares adicionales para cerrar los bloques. Son 500 mil dólares por cada pozo petrolero. Y a eso se suma una renta que el año pasado fue una renta neta, es decir, una utilidad que generó ese bloque de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares que van a los gobiernos seccionales. De ahí se alimentan las rentas de los gobiernos seccionales, es decir, menos dinero para hacer un alcantarillado o un asfaltado de una calle, etc. Dinero que va a Petroecuador para invertir y dinero que va al gobierno central para poder invertir en salud y educación. Es decir, como país vamos a tener un empobrecimiento significativo si llega a ganar el sí en esa consulta. Alberto, pero a su opinión, ¿cuál debería ser la postura de los candidatos a la presidencia sobre este tema en particular? Me preocupa que los candidatos quieren decir lo que el público quiere oír. Y lamentablemente lo que están proponiendo es hacerles daño. Están aceptando, porque hay un público que le gusta mucho el tema, suena muy bonito el tema ambiental, y está muy bien que tengamos cada vez más conciencia ambiental. Pero hay que hacerlo responsablemente, como lo hacen el resto de países del mundo. ¿Qué país del mundo ha decidido dejar de, por ejemplo, Estados Unidos? Hemos escuchado que decida de la noche a la mañana cerrar su cuarto bloque petrolero. Estados Unidos es ahora uno de los líderes mundiales de producción petrolera, con el petróleo de esquisto, que saca petróleo de las rocas. Ningún país desarrollado lo está haciendo. En Europa tampoco la transición energética se está dando paso a paso de manera gradual. Pero en el Ecuador, en los absurdos de un país pobre, que dice, no, yo voy a ir adelante, yo de aquí en 20 días, en un mes, voy a acabar con toda mi producción petrolera, con el cuarto bloque de producción petrolera. Cuarto bloque. No estamos hablando de algo marginal, estamos hablando del cuarto bloque de producción petrolera. Realmente es irracional, y me parece absolutamente preocupante que los candidatos no digan la verdad a los ciudadanos, que engañen a los ciudadanos, que digan lo que ellos quieren oír, cuando esta decisión lo que va a hacer es empobrecer al país en al menos 1.200 millones de dólares por año, de manera permanente. Eso significa empobrecimiento, sobre todo en la población más vulnerable. Alberto, buenos días. Alfonso Harp los saluda. Leía hoy justamente sobre este tema a la candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con Fernando Villavicencio, doña Andrea González, que además es ecologista, señalar que el petróleo que se extrae del Yasuní es un petróleo de muy baja calidad. Incluso ella usa la frase casi que fuera una brea más que petróleo. Y eso origina, por supuesto, que el precio sea muy marginal, sea un muy bajo precio. Y entonces, lo que de alguna manera da a entender es, cuidado, se está engañando a la gente con que ahí hay una gran riqueza en cuanto a producción de ese petróleo, cuando realmente no lo es, en sacrificio de los recursos naturales que tiene el Yasuní. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Estados Unidos saca petróleo de las rocas, no de la brea. Ya quisieran tener esa brea como en el Yasuní. Ellos sacan petróleo del esquisto, de la roca. Así que ese argumento es absolutamente ridículo. La realidad es que cuando uno ve el resultado al final del balance, y vemos que esa brea de la que tan mal hablan, nos genera 1.200 millones de dólares al año. Ojalá tuviéramos más de esa brea en el país. Nos sentaría muy bien tener bastante más de esa brea y en producción y seguir extrayendo esa brea. Porque 1.200 millones de dólares al año no es una cifra marginal. De manera agregada, son más de 14.000 millones de dólares que podría darnos ese bloque en valor presente, en flujos, en los próximos 20 años. Entonces, definitivamente ese argumento no tiene ningún sentido. Es una brea extremadamente rentable, por eso se está extrayendo. Si no puede ser rentable, simplemente no se extraería. Y no estaríamos discutiendo este tema. Pero precisamente porque sí es rentable y porque sí no está quedando rentas, es que quieren, a través de una consulta, forzar a que se acabe y que se cierre el cuarto bloque del petrolero del Ecuador. Buenos días, Alberto Acosta. Te saluda Carlos de Tomazos. Lo vemos vestido de celeste porque es el mes de Guayaquil, mes de julio. Melexista también, el color de Melex. Alberto, vamos a otro tema importante. Está por vencerse los contratos de las empresas telefónicas. Y ese tema, algunos candidatos encuentran en ese tema una oportunidad, dicen ellos, para poder compensar las pérdidas del ITT. Pero la telefonía es un servicio público. Y lo que yo pienso es que debe priorizarse, no cuánta plata le saca, sino cuántas inversiones tienen que hacer esas empresas para subir al nivel de tecnología que ya está en otros países. ¿Tu opinión en torno a eso y también en la legitimidad que tendría este gobierno para cerrar ese proceso que es tan importante y que no puede poner en peligro que nos quedemos sin servicio? Alberto, buenos días. Estimado Carlos, buenos días. Definitivamente, empecemos por lo segundo. La legitimidad. Este es un proceso que empezó hace dos años aproximadamente la negociación. No es una negociación de última hora, de los últimos cinco minutos o el cuarto de hora de un gobierno. Esta negociación empezó hace más de dos años. Y es una negociación, por supuesto, que toma su tiempo, que ya se sabía que iban a vencer los contratos. Y es absolutamente irresponsable que el gobierno, a través del ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones, suspendan los plazos a estas alturas porque no está preparado, porque necesita información, por cualquier motivo que sea. Cuando esta negociación se viene llevando y se viene realizando desde hace dos años. Estas cosas no se hacen a última hora. Entonces, ahí yo veo con preocupación. Y el gobierno, si los contratos vencen en este gobierno, es absolutamente también irresponsable que el gobierno diga yo me voy a estar de brazos caídos, yo no voy a tomar decisiones y lo dejo al siguiente. Porque los contratos vencen ahora. O sea, van a dejar vencer los contratos. El uno vence en agosto y el otro en octubre. Van a dejar vencer los contratos. En este gobierno va a decir, no, yo no lo voy a hacer, va a hacer el siguiente. No puede ser así. Este gobierno todavía tiene que terminar de gobernar hasta el último día que le corresponde. Y todas las cosas que correspondan en ese periodo tienen que hacerlas. No puede declararse de brazos caídos. Eso, por un lado. El riesgo o el costo de esta decisión equivocada del gobierno de suspender plazos, lo que hace al final del día es dar cabida a la politización. Ya vemos que Yacu Pérez cree que puede solucionar todos los problemas fiscales sacándoles la cabeza a las telefónicas. Aplausos. Pero en esa propuesta brillante, entre comillas, de Yacu, no se da cuenta que al final del día somos los ciudadanos los que pagamos y que hay un objetivo más importante. Entonces, lo correcto no es maximizar la renta del Estado. Lo correcto y lo que tenemos que buscar en esta renegociación es minimizar la renta del Estado, pero maximizar la inversión en redes y en cobertura. Porque hay que entender que la tecnología en este momento es fundamental para toda economía moderna. Sin tecnología no hay avance económico. Entonces, tenemos que maximizar esa inversión, que todo el país tenga cobertura. Todavía no la tiene. Segundo, tenemos que buscar más innovación, ir hacia el 5G. El mundo ya está en el 6G. El Ecuador todavía no pasa del 4G. Hay un camino por recorrer. Eso también, ese objetivo, tiene que plantearse en esta renegociación. Y tenemos además que acelerar la velocidad de transmisión de datos. ¿Y eso cómo se logra? Concesionando más espectro radioeléctrico. Esa es como una autopista. El Estado ecuatoriano, y es una característica de muchos países también subdesarrollados, que concesiona una parte muy pequeña del espectro. Es decir, dan paso o permiten que se use una carretera muy estrecha. Y claro, los datos no pueden avanzar rápidamente. Eso se soluciona aumentando la concesión de espectro radioeléctrico. En el Ecuador, del espectro que inmediatamente se podría concesionar, está concesionado menos de una tercera parte. Y eso marca también la velocidad en la que podemos transmitir datos. Entonces, aquí hay que estar muy claros. No hay que caer en ese engaño de decir, maximicemos rentas del Estado, porque al final del día los ciudadanos somos los que pagamos. Lo que tenemos que maximizar es el bienestar de los ciudadanos que se logra a través de más inversión en redes, más tecnología y más velocidad en la transmisión de datos. Alberto, dos preguntas en uno. ¿De qué monto estamos hablando en cuanto a la renegociación con las telefónicas? ¿Y cuáles son los riesgos para el Ecuador si se vencen los plazos de los contratos como avistar y claro? Los montos no los sabemos. Es una negociación que se mantiene reservada hasta que se haya llegado a un acuerdo, como en todo este tipo de negociaciones. Por eso es que no podemos saber los montos. Pero hay que estar muy claros. Aquí la única preocupación no puede ser esos montos. Y de hecho la preocupación debería ser garantizar que esos montos no sean demasiado altos, pero que garantizar que sí haya esas inversiones y ese avance tecnológico que requiere el país. En eso tenemos que preocuparnos. Inversiones, que haya muchísimo más inversiones y dar ese salto, porque el país tiene un rezago tecnológico. Eso es evidente. Tenemos que avanzar muchísimo más rápido. Y es fundamental para poder ir saliendo gradualmente del subdesarrollo. Entonces, una vez que se sepa y que se concluya la negociación, sabremos cuáles son los montos, las condiciones. Todo eso será público. Pero hay que estar muy claros y ojalá que también dentro de las autoridades tengan esa claridad de la importancia de maximizar la conectividad, las redes, la velocidad del transporte de datos. Es decir, maximizar el salto tecnológico y no preocuparnos por esa visión fiscalista de ese Estado que sigue gastando más y que quiere más plata y quiere sacar de cualquier lado sin importarle el costo que esto puede tener en cuanto a detener ese proceso de avance tecnológico. Alberto, desde su visión macroeconómica, ¿cómo ha visto el manejo del país en estos dos años y pico en que entró y va a salir el presidente Guillermo Lazo? ¿Cree que lo deja igual como lo encontró? ¿Cree que lo ha mejorado considerablemente o cree que queda en un Estado más crítico? No, desde 2020 fue un año catastrófico para el Ecuador. La economía se contrajo 7,6%. La contracción más fuerte que hayamos tenido registro desde que se lleva el registro del PIB, mayor contracción que la del 99, que la crisis financiera del 99. Desde el 2020 en adelante, la economía viene recuperándose. Pero lamentablemente la economía ecuatoriana se recupera lentamente. Recién este año volveremos a tener una economía del tamaño de la que tuvimos en 2018 o en 2019. Recién este año. En cuanto a empleo, las cifras son realmente catastróficas. Al día de hoy hay menos empleos adecuados de los que existían en 2014. Alrededor de 500.000 empleos adecuados menos. Pero cada año se incorporaron nuevos jóvenes al mercado laboral. Entonces estamos ya viendo que la válvula de escape es la migración. Entonces hay grandes desafíos en el país. Yo creo que ha habido, para mencionar avances, por el lado fiscal se ha logrado en algo corregir la situación fiscal. Todavía no está terminada. Realmente el tema de la sostenibilidad es un compromiso permanente. Y eso es preocupante, que ahora va a venir un nuevo gobierno por poco tiempo, por año y medio, a pensar que aumentando el gasto y endeudándose más va a generar bienestar. Y caeremos en este ciclo que repetimos una y otra vez. La política cortoplacista, gastar mucho y aumentar el endeudamiento para después llegar a una necesidad inevitable de ajuste. Cuando lo que necesitamos son políticas de largo plazo que permitan generar bienestar hoy y bienestar mañana. Entonces, lo que faltó y lo que no se hizo es ese cambio en el entorno para crear un entorno proclive al crecimiento. ¿Cómo se logra eso? Mejorando competitividad, mejorando el entorno para las inversiones, que el país sea atractivo para invertir. Es la única manera de generar bienestar. No es a través del gasto público ni de la inversión pública que se genera bienestar. Sí, eso es necesario. Pero eso no es lo que genera un crecimiento sostenible. El crecimiento sostenible viene de la inversión privada, de la fortaleza productiva. El país tiene que mejorar su fortaleza productiva. Y en eso, lamentablemente, los cambios fueron muy escasos. Ahora, Alberto, volviendo al tema económico, que vemos todo tipo de idea en los candidatos. Hay uno que dice que va a cerrar la minería, que va a cerrar el petróleo y que va a no pagar la deuda y que lo que va a hacer es cobrar lo más rico. Ese es su plan propuesto. Bueno, en el evento en que sí se apruebe la pregunta esta engañosa, porque hoy en día ya se está sacando de bajo la tierra. El otro día hice el ejercicio con mi hija. Le dije, ¿qué entiendes de esta pregunta? Y ella entendía que no se está explotando, que todavía como que no se hubiera empezado a explotar. Es una pregunta que hoy en día, diez años después, resulta engañosa. Bueno, ¿cuáles serían las vías para compensar esos ingresos más las afectaciones que puede tener el fenómeno del niño en general, en el aparato productivo? ¿Qué estrategia crees que pueda estar a la mano para hacer esa compensación? Bueno, hay que estar muy claros que el empobrecimiento que va a vivir el país no se puede compensar. Eso es por un lado, porque el país va a dejar de tener una producción neta, va a dejar un valor agregado bruto de 1.200 millones de dólares aproximadamente por año. Eso significa que como país producimos menos. Hay quienes dicen, bueno, suban impuestos. Supongamos que se suben los impuestos y se cobra el mismo monto. El empobrecimiento no desaparece, porque los impuestos no es producción. No es que sustituimos una producción perdida por otra producción nueva. No, el impuesto no es producción. El impuesto es quitarle dinero a alguien que ya produjo previamente. Entonces, como país, es inevitable ese empobrecimiento. Ese empobrecimiento se va a ver reflejado en menos inversión de los gobiernos locales, menos inversión del gobierno central, menos inversión de Petroecuador, menos consumo también. Entonces, va a haber un deterioro en el nivel de vida de la población por ese monto. Y eso no se puede compensar. Ahora, por el lado fiscal, sí se puede compensar. Porque si vemos desde una lógica del Estado, decimos, bueno, el Estado pierde estos ingresos del petróleo, pero podría compensarlos subiendo el precio de los combustibles, que es una de las alternativas, y probablemente por ese lado vaya a ir la decisión, porque al desaparecer el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el país dejará de ser un exportador neto de petróleo. ¿Qué significa? Hasta ahora, era más lo que exportábamos petróleo que lo que comprábamos combustibles. Sin el cuarto bloque petrolero, ya no nos va a alcanzar con la exportación de petróleo para comprar combustibles que además los vendemos subsidiados. Tenemos que sacar dinero de otro lado. Eso va a marcar también una presión muy fuerte para seguir modificando y elevando precios de combustibles para poder compensar estos ingresos perdidos. Otra alternativa es de elevando impuestos. Por ejemplo, un incremento del IVA a dos puntos podría compensar las rentas fiscales, pero siempre que vamos por el lado de impuestos, termina o igual elevar el precio de combustibles, implica sacar más dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, es un doble empobrecimiento. No solamente que dejamos de recibir unos ingresos por una producción que va a desaparecer, sino que además a los ciudadanos se les va a sacar del bolsillo más dinero que significa menos dinero para poder consumir, para ahorrar, para invertir. Muchísimas gracias. El análisis económico de Alberto Acosta Burneo en este momento en Centro Digital. Buen día, Alberto. Un gusto. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias.